De Blona y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Pobla Baby, unos Denis Valentino, Pantimoquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Hey, la toque y se vino Suena en la Ducati y ella baja A los abogues y ella nunca le va Hace tarde y el culo no le va Melirosa como una navaja En la Tepa, dice que ya está tan bella trepa Me cae junto al requisito con valleta Me va a decir que tu foto es mi bicicleta No quiero un tonto, yo te quiero completa Tengo mucha reina de Valdela Como a la última vez Y me cuidaría de Perón de la mente Te quiero 160 y ella se viste